¿Quién hubiera dicho antes a mi lado que me haya cambiado por un tipo así? La verdad muchacho que me causa risa decir estas cosas anoche te oí Con ese paisano que no tiene nada, que se ve más pobre que un rústico arabo Si hubiera buscado a alguien con las platas, bueno vaya y pase que me haya cambiado Le compré hasta un auto para que se luzca y fue toda plata malgastada al fin Y nunca pensaste si ella prefería que un día le cortaran la flor de un jardín Yo sé que a vos nunca te faltan muchachas, que te sobran chicas lindas a tus pies Que vestís camisa de cera importada y usás el más caro perfume francés Bueno que se arregle y que haga su vida y que nunca nunca se acuerde de mí ¿Quién hubiera dicho antes a mi lado que me haya cambiado por un tipo así? Pero es que la cuida con el corazón, vaya donde vaya la lleva a tus pies Y como la quiere le da su lugar, para que se sienta toda una mujer Si cumple los años le lleva una flor, si le cuenta cosas la sabe escuchar Y si la perdiste, culpa tuya es tuya y nada más Bueno, gracias, un video, gracias 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 Gracias.